No, ¿por qué? Tranquilame, tranquila. Tú eres un desgraciado, que no le manejaste sufrir con sus fugas sin desprecio. ¿Y cómo quieres que no te desprecien? Si te las hablas gritándome, reprojándome, exigiendo explicaciones de algo, que no le pican tu desquiciada cabecita. No eres igual que todos los hombres, aparte de que me engañas. ¿Me quieres hacer creer eso? Sobre mi imaginación. Ya no quiero escuchar a mis papitos discutiendo. Ya no quiero. Oye, mi cielo, como que se te pegaron las sábanas, ¿no? Ya se te hizo tarde para la escuela. Es que me despertaron los gritos. Ay, mi amor. Es que tu papá es un hombre malo, que nada más me hace sufrir. ¿Sabes? Todos los hombres son iguales. No todos son malos, ma. Mis amigos de la escuela son buenos. Sí. Pero cuando crecen, se vuelven malos. Y nos lastiman y abusen de nosotros porque los queremos. A mí no me lastiman. Ni te lastimaran nunca, hija. Tú tienes que ser distinta, ¿me oyes? Ay, pues sí, ya. Será en otra tienda. Sí, a ver, ¿qué encontramos? Señoritas, ¿me permiten una revisión, por favor? ¿Pero por qué? Si no llevamos nada. Si no lleva nada, no creo que les moleste que la revise. Sí, claro, por supuesto. Ahora tú, por favor. ¿Y esto qué es? No, yo no le metí a mi bolsa. Llama a la policía, por favor. No, señor, señor. No, no. No resistas, señorita. Ay, Adriana, qué oso que seas una ratera, ¿eh? No, señor, por favor, se lo juro que yo no lo hice. Daniela, ayúdame. Amiga, ¿qué onda? Oye, espérate. Eres una cínica, Daniela. Tú echaste el vestido en mi bolsa. Sí, ya sé, y lo siento mucho. En serio no era mi intención metiarte en problemas. Daniela, por favor, no hiciste nada para evitarlo. Me llevaron a la alcaldía. Mis papás tuvieron que ir a sacarme. Sí, ya, ya. Ya sé. Perdón. Dime qué puedo hacer para compensarlo. En serio. Pues muy fácil. No quiero que te vuelvas a acercar, ¿oíste? No quiero que me hables. Pero... Dani, creo que ya es tiempo de llevarte a tu casa a la hora de la salida. Quiero acompañarte para que tus papás sepan que estoy contigo bien. Sí, mis papás también te quieren conocer, pero como mi mamá es maestra de yoga y se fue a un retiro espiritual en el Tíbet, pero cuando regrese con gusto te invito a mi casa. ¿Qué te lanzas a mí, Dani? Rafael, ¿qué haces aquí? Mi papá te dejó muy claro que debes dejarme en paso. Ya, si tu jefe tiene años que no lo veo, ¿de qué hablas? No te hagas tonto, ¿a qué vienes a buscarme? Solo vengo a entregarte tu encargo. Bueno, pues ya me lo diste. Mejor vete. O si no, le digo a mi papá que siga ese intenso. ¿Este tipo te molesta? Tienes quien te pelea, Junior. Mejor no te metas. Te meto porque Daniela es mi novia y no voy a dejar que la molestes. Bueno, ya. Por favor, Rafael, vete. No quiero que te metas en problemas. No voy a dejar que ningún riquillo me sobaje. No sabía que tenías novio. Los cuentos contigo me caen. A ver, tú ven acá. Bueno, ya. Rafael trabajaba para mi papá, pero se obsesionó conmigo y... Mi papá lo corrió. Pero no te preocupes. No nos va a volver a molestar. Yo vengo por ti a la hora de la salida, ¿sale? Me esperas, ¿eh? Qué nervios. Mi primer día de clases en una escuela normal. Mira. Hice esta tabla para ti pensando en que no tendrías en qué apoyarte a la hora de tomar clases. Está increíble, Nadia. Muchas gracias. Pero esas no son todas las sorpresas. Cierra los ojos y cierra la mano. No, Pita, que vienen mis compañeros. Entonces apúrate, yo te voy a decir... Cierra los ojos. Listo. Ya puedes abrirlos. No manches, Nadia. Estás peor que mi mamá. Ya no soy una niña. Por siempre y para siempre serás mi hermanita. Bueno. Ya me voy. Nos vamos a la hora de la salida, ¿eh? Su trabajo está mal. Vuelva a hacerlo. Bueno, ya, maestra, no se pase. Llevan tres veces que hago el trabajo y, según usted, todas las veces me salen mal. El timbre sonó desde hace un buen y necesito irme. Desde que usted entró a la preparatoria, siempre tiene prisa. Ya conozco sus mañas. ¿Mis mañas? Mi hermana acaba de entrar primero y necesito ir por ella porque no puede caminar, está en silla de ruedas. ¿Y ese es mi problema? No, ¿verdad? Eso hubiera pensado antes de ponerse a discutir en mi clase con la señorita Córdoba. Porque Lucía es una metiche y pesada. Ya ve, profesora Hortensia, como es siempre Nadia a la que busca los problemas. Bueno, al menos présteme mi celular para mandar el mensaje a mi hermana. No quiero que se preocupe. No. Mejor póngase a terminar el trabajo para que la deje salir y le dé su celular. Bueno, ya le dije que mi hermana está en silla de ruedas. Ya le dije que no. ¿Usted también apures a terminar el trabajo, señorita Córdoba? Sí. Ya no tengo prisa. No anda el buzón. Oye, y bueno, ¿quieres que yo te acompañe a tu casa? No. ¿Cómo crees? No me molestes pararla. Aparte, me preocupa que nos regañe. ¿Segura? Perdóname, nona, es que tuve un problema con una compañera. ¿Y tú por qué estás cerca de mi hermana, eh? Bueno, pues es que se iba a caer. Yo la ayudé y me quedé a acompañarla en lo que llegabas. Ah, no, pues sí, qué acomedido. Pero como ya ves, ya llegué, así que ya te puedes ir. ¿Quieres que te llegue a subir, talón? A ver, eh. El piecito. El piecito. Eso. Un, dos, tres. Eso. Arránchame. ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste, Andromeda? ¿Qué hiciste? Te asiguro que ya no vamos. ¡Ayuda! Vamos, maestra, vamos, vamos, vamos. ¡Maestra Jimena! ¡Maestra Jimena! ¡Maestra Jimena! ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¿Cree que nuestra hija vaya a quedar bien, doctor Oropezar? Si autorizamos varias operaciones estéticas, es para que Alexa se recupere completamente, doctor. El daño fue muy grave, señores. Les aseguro que hicimos todo lo médicamente posible. Un espejo. Pásame un espejo. Reinico, br Ca''. ¡No, muestra Ungerca! Tranquilízate. ¡No! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Soy un monstruo! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Tranquila, tranquila. ¡Ya! Hola. Hola. Se me hizo un poco tarde, pero ya estoy aquí. Recibelo, bro. Sí. Alexa, pensábamos que ya no iba a venir nadie más, pero pásale. Estábamos organizando una semana inglesa. Voy por la botella. ¿Quieres un refresco? Sí. ¿Quieres? Besos. Sábado. Cachetadas. Donito. Besos. A ver, a ver. Fueron cinco besos, dos cachetadas. Primero los besos. 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 No, 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 no. No puedo. No, no, no te puedes rajar. No, no, claro que me rajo. Ya. Lo intenté, pero de verdad, no puedo. Prefiero las siete cachetadas frescas antes de besar una bestia. No, no, no… ¡Hey! ¡Uy down! ¡ managed! Revive los episodios completos de la Rosa de Guadalupe. En cualquier momento y donde te encuentres